hola 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 nuevamente colegas se les saluda colegas desde aquí de honduras nuevamente como les dijimos que no solo somos camioneros del volante si no somos personas que nos gusta el turismo y en esta ocasión estamos aquí lo que es la represa hidroeléctrica el cajón aquí en honduras es un una represa bastante grande es bien bonito aquí aquí hay como verán hay mucho turismo allá al fondo ahí están las famosas aguas termales ahí abajo ahí esos son aguas termales ahí la gente baña y todo y aquí está todo bonito lo que es la represa hidroeléctrica del cajón ubicada aquí en santa cruz de yohoa honduras centroamérica un lugar muy bonito donde pueden venir a compartir con la familia y todo super turístico aquí hay cría de lo que es tilapia y hay mucho cocodrilo también es un lugar bonito en la cual pueden venir de 7 de la mañana a 4 de la tarde pueden venir a disfrutar de esta maravilla aquí está la gente abajo turismo como verán de aquí se mira pequeña pero es grandísimo recuerden goleas cuando quieran venir a pasear aquí lo que es santa cruz de yohoa está en la represa hidroeléctrica del cajón un lugar hermoso bonito y esperamos les guste el vídeo y estamos siempre pendientes para más vídeos sólo me queda saludarlos y que dios los bendiga hoy mañana y siempre para camioneros de centroamérica reportó le estoy perdón